¡Hola, hola! ¡Vamos a hablar sobre sexo! ¡Aquí vamos! ¡The F Talk! Otra vez estamos en un episodio más de The F Talk y Babyscom y co-host estrella Pilar Santa Cruz que está, o sea, neta, compartiendo todo, abriéndose como uno debe de abrirse en este tipo de espacios ha estado muy divertido todo y amo que estés con nosotros, Piggy ¡Saluda! ¡Me encanta estar aquí! Sí, he estado muy balconeada ¿Tus redes sociales, por favor? Mis redes sociales son arrobapilarstcruz Y yo soy Muriel Hernández Pueden seguirme en Instagram y en Twitter como arrobalamurielhe Y, pues, ¿qué onda, Pig? ¿De qué vamos a hablar hoy? Es que ahora yo quiero preguntarte a ti porque tienes muy buenas noticias laborales, artísticas ¿Qué se está cocinando para Muriel Hernández? Beba, sabemos que para nadie ha sido fácil esta época de la pandemia ha sido mucha evolución para todos y estoy muy contenta porque en esta transición de mi vida de ser modelo, luego empezar a estudiar actuación y luego tuve esta etapa de reality show y buscando, haciendo cortometrajes y otro tipo de cosas pues me acabo de quedar en una serie y estoy muy contenta No puedo decir mucho, no puedo decir cómo se va a llamar y todo Pero cuéntame de qué va tu personaje Puedo, puedo, creo que sí puedo decir eso Creo, no sé Bueno, no nos digas cómo se llama pero cuéntanos qué hace en la vida Mi personaje va a ser un personaje muy cómico en el sentido de que es una chica que cree en que va a ser la mejor cineasta del planeta pero en realidad nunca ha estudiado nada pero sabe que lo tiene en la sangre ¿Sabes? Ajá Y entonces simplemente su sueño es ir a Cannes y ser la mejor versión de sí misma pero ya sabes de estas personas como faroleras que te hablan y te dicen tengo todos estos proyectos y nunca hacen nada Me encanta Conocemos a varias personas así Y creo que también hemos sido alguna vez ese personaje, ¿no? Digo, no sé Yo sí, así de repente sí de que como que tengo este ideal y de repente cambian las cosas y ya no lo haces Procastinar, ¿no? Básicamente Ah, bueno, mi especialidad La procrastinación Pero sí, entonces este año además de que estoy muy contenta de hacer este podcast de haber encontrado un equipo tan maravilloso como Troop y tener estas instalaciones increíbles para poder hacer estas locuras que nada más se me vienen a la mente y crearlas y también tener la oportunidad de ahora sí tener una serie o sea, un personaje después de haber hecho el reality porque he hecho participaciones Este año va a salir en la octava temporada de 40 y 20 una participación mía en ese programa fue muy divertido pero sigue siendo una participación de un capítulo ¿Me entiendes? Claro Talachándole y confiando en uno mismo porque también tú debes de saber muy bien en esta carrera de repente dices ya voy a tirar la toalla la fregada esto porque te encuentras con muchas inseguridades dentro de los castings creo que lo mejor que me ha pasado es hacer castings videocastings en tu casa pospandemia los que no saben pues obviamente los castings presenciales se terminaron ahorita ya están como medio arrancando otra vez pero encuentran la opción mucho más fácil y dinámica hacer castings en casa entonces tú te grabas o vas con un equipo más amigable a grabarlo y hasta que quede y tú estés feliz con lo que quede se manda y el proceso de un casting presencial es súper torturante para mí por ejemplo y es como desnudarte ahí con personas que tal vez ya han estado todo el día viendo a gente y no te van a tratar de la mejor manera porque tengo que hacer una pausa porque la gente va a creer que uno llega y se quita los calzones no desnudarte en tu espíritu sí claro o sea no se emocionen chicos ojalá fuera tan fácil pero ser actriz es un trabajo muy serio y muy difícil es otro tipo de casting ese no, no, no ese sabes que te voy a contar una cosa y justo retomando este personaje que me va a encantar trabajarlo a todo lo que da yo cuando estaba modelando creí que era muy fácil la onda de ay pues no yo también quiero actuar ¿no? y ya había tomado alguno que otro curso pero realmente no está preparada como lo es o sea el respeto que lleva esta carrera la verdad sí es de respetar es muy complejo entrar a la ficción es algo que es como magia o sea o entras o no entras no hay medias tintas y cada cada propuesta tiene su magia y cada personaje tiene su energía y eso o sea a mí me ha pasado que de pronto hice una película de terror y llegué mi primer día de llamado y la ficción me rebotó y yo ya llevaba yo llevo muchos años siendo actriz y le dije a mi compañera que le mando un beso porque es de las mejores actrices de este país María Éboli que llevaba muchas películas de terror no sé cuántas no me quiero equivocar pero varias películas de terror y ella me dijo es que este tipo de ficción no le tengas miedo a subirte vete súper arriba porque es algo que no tienes ningún referente mental ni emocional porque te está persiguiendo el demonio entonces literalmente vete lo más arriba y no le tengas miedo porque se va a ver bien y cuando tomé su propuesta entré de lleno a mi personaje obviamente yo ya lo tenía trabajadísimo ya había hecho mucho trabajo de construcción de personaje con mi director y mi productor y hasta ahí fue que le entré y echas a volar la imaginación que también es un tema muy importante los actores que no lo tienen desarrollados muchos en muchas clases de actuación es un factor muy importante echar la imaginación como si fueras un niño como si estuvieras jugando y te lo crees o sea es impresionante también ver a los niños cuando juegan que se lo creen pues así es más o menos bueno a lo que venía con esta anécdota es que fui a hacer un casting con una castinera muy importante y yo así en la baba chavita creyéndome que era lo mejor y me hicieron pomada ¿qué te dijeron? no pues estás muy verde o sea pues cosas salí llorando pero dentro de ese esa experiencia que fue una gran falla mía pues aprendí muchísimo y me metí a estudiar más y cada quien va construyendo su futuro y estoy muy contenta justo estoy muy contenta porque este año estoy logrando algo que soñaba además de este podcast una participación en una serie donde tengo un personaje estelar que ya muero de ganas de contarles pero no puedo mucho ay qué emoción yo también estoy muy contenta va a estar increíble y además de la evolución no sé de de la onda del reality que sí el reality era una locura el reality ¿cómo es estar en un reality? o sea realmente nunca has hecho reality ¿verdad? o sea nunca has hecho nada siento que no es mi estilo y siento que llegaría un punto en el que obviamente me sacarían porque ya no no hay propuesta no no hay propuesta para mí en un reality yo soy muy privada menos aquí este no 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 me lo puedo ni siquiera imaginar la presión que me daría ¿cómo es? o sea ¿te dan una base? a ver ¿y sobre eso improvisas? depende de muchos realities o sea muchos realities están hechos de diferente manera el tipo de reality que yo hice que era como más lifestyle sí tiene una preproducción muy grande o sea preproducción tipo serie de televisión así ¿y cada una elige su personaje sobre su misma personalidad? o sea te dicen tú vas a ser la mala y vas a meter conflicto no 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 ellos no te pueden decir eso éticamente no pueden porque es un reality pero tú puedes tomar esa decisión hubo varia hubo una que era como la más mala no voy a decir nombres pero si vieron el reality seguro van a ser quien y ella sí se tomó el papel y ya después de haber grabado tres temporadas y todo y de que pasaron muchas cosas que sí llegaron a afectar vidas personales ah o sea pero era mala mala de verdad mala mala wow pidió perdón y dijo perdón pero es que yo tomé este personaje y pensé que no iba a llegar a más y y se habló y se perdonó y todo pero en su momento o sea terminábamos cada temporada y sí teníamos que ir al psicólogo o sea sí sí era muy extremo porque además el equipo que te va llevando toda la onda de contenidos de todo eso pues te dice una cosa pero pues tal vez es como para sembrar cizaña para una grabación ya sabes entonces todo lo que grabamos no sabíamos qué es lo que iba a pasar entonces la diferencia entre una serie y esto es que conforme iba pasando iban cambiando cosas y la línea de la historia pero sí era muy importante respetar tu línea de que ok yo tengo este proyecto y quiero terminarlo así que vaya a terminar así no era siempre lo que iba a pasar pero ese era el objetivo y lo que tú querías exponer pero por ejemplo en un reality como en el que estuviste que había alcohol ¿cómo es? o sea tienen la botella de tequila y se están tomando el primer tequila y ahí dan acción o empiezan a grabar cuando ellos quieren cuando ya se está armando la cosa ya estás tomando hasta fumando cosas y piensa que otras partes y se te olvida en algún momento que estás haciendo eso wow qué peligroso se te olvida o luego así como de que según tú no escuchan ni tapando el micrófono y de todas maneras se escuchan ya nos confesaron los microfonistas me encanta se te olvida y no y la cuando te juntaban ni con el alcohol era una loco porque además se hicieron un bando de señoras un bando de más chavitas los que éramos no te sé que cuando yo grabé esto creo que las que eran las señoras entre comillas creo que tenían mi edad entonces es como si yo me metiera ahorita un reality con chavitas de 23 de 25 entonces eran como de que nos empezamos con Jager Meister que me choca el Jager Meister o sea juventud al máximo y a mí me chocaba no no yo no me empedaba con Jager Meister las señoras empedaban con Jager Meister y era y Marichello por ejemplo hacía esta onda del dragón entonces se metía anís en la boca hacía buches y se prendía la boca wow le decían mamá dragón me urge ver ese reality las que no lo han visto está en Fox Play y seguro lo pueden encontrar por ahí fue una etapa de mi vida creo que la Muriel que ven en ese programa no es la misma Muriel de ahora he cambiado muchísimo y además de que obviamente estaba sujeta a la edición claro que muchas cosas de edición pues obviamente iban como más para echarle jugo al reality pero era como ay o sea no que te cambiaron las palabras pero sí oye ¿y cómo das? ¿cómo es el cambio? o sea ¿en qué momento dices quiero ser actriz? creo que fue un paso de descubrimiento paulatino no fue así como de que tras más porque justo en mi infancia no hubo mucho apoyo de mis padres en ese sentido siempre tuve un lado artístico desde niña pintaba cambiaba mi ropa la cambiaba y la hacía como más nueva y me la ponía entonces también como que tuve una etapa donde yo quería ser diseñadora de modas o pintora o fotógrafa como que tenía un lado artístico pero que no sabía dónde explota bailaba también muchísimo jazz contemporáneo pero también tenía esta onda deportiva o sea era todóloga jugaba fútbol jugabas fútbol y se barría se barría en el fútbol era rudísima me barría este me llegaron a a pedir para las fuerzas básicas de la te lo juro es que a mí me encanta esta historia porque de la selección mexicana pero mis papás me dijeron que no tenías que dejar de estudiar es buenísimo porque de todas las personas que yo conozco en mi vida la última que me imaginaría en las fuerzas básicas es a Muriel Hernández sí no y no pasó o sea porque además yo decía ok va me meto a esto y qué y luego qué hago o sea porque tenías que dejar de estudiar secundaria prepa y dedicarte a eso y las chavas es más me encantaría tengo el contacto de alguien de las chavas futbolistas de ahora estaría padre invitar a alguien padrísimo porque es un o sea a diferencia del fútbol masculino las mujeres pues todavía no está tan más en esa época ahorita tenemos la liga femenil pero en esa época no existía no no hay muchísimo hay muchísimo que hablar sobre ese tema es hay que imitar a alguien pero nos estamos desviando nos estamos desviando bueno entonces eh paulatinamente pues tenía todo este esta hambre de algo artístico no sé desde niños con mi hermano hacíamos teatro shows así en casa pero pues mi mamá siendo doctor en derecho mi papá doctor en ingeniería química como que pues ellos no tuvieron la visión pero eh me gustaba mucho ir al teatro y mis papás se llevaban con Pompín Iglesias y y su hijo Manuel Iglesias y nos llevaban al teatro a verlos y a ir al backstage y a mí se me hacía algo muy increíble ver esa magia del teatro ok y entonces terminas el reality ya tienes todo este background desde el reality yo ya estudiaba yo ya había estudiado actuación o sea yo estudié licenciatura en ciencias de la comunicación soy comunicóloga para la gente que no sabe que según yo da lo mismo aprendí algunas cosas aprendes eh y después de la carrera yo ahí estaba ya modelando yo tuve un novio actor del CEA y me empezó a llevar a los castings de 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 comerciales y hasta me dijeron que no no quieres empezar a y sabes que me pasaba yo no 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 sonreía o sea como que me costaba mucho trabajo esta onda de estar en la cámara y a ver sonríe y tú así de que hasta te temblaba la la boquita de que así y poco a poco la modelada me fue desenvolviendo y me fue ayudando y y ya cuando me me volví muy buena llegué a hacer un comercial al mes hice como 40 comerciales en mi vida eh y y ahí dije no esto está papita yo quiero algo más y ahí me empecé a meter a estudiar actuación y luego pasó lo del reality y ahí cada cada año me metía un curso o dos hasta que decidí ya meterme bien a estudiar a los ángeles una técnica que se llama Meissner que es de mis favoritas eh y ya pues en estas estamos talachándole haciendo castings eh buscando manager también que es un ah no eso es una peregrinación sí este también que ahora el los tiempos han cambiado han cambiado porque cuando cuando yo cuando yo salí de de la carrera cuando yo me gradué como actriz era distinto tú ibas con los directores de casting y muy poquita gente tenía manager ahorita eso ya no existe y entonces es un esfuerzo extra porque necesitas tener un manager y se mueven las cosas también un poco desde ahí claro sin contar pues todo el camino del actor que es un camino durísimo la verdad es que es una carrera muy seria sí muy seria y es difícil es difícil llegar a tener un personaje y es difícil sostener tu personaje y es difícil entrar a tu personaje y salir de tu personaje construirlo y todas las cosas que van pasando entre medio ¿no? porque siempre pasa como hay un punto que dices ya esto ya es más estable y de pronto nada y luego claro otra vez te invitan a algo son las olas son las olas que tienes que ir agarrando o sea por ejemplo cuando si lo que dices de salirte de tu personaje por ejemplo veo a tu compañero Diego Boneta que lo amé Luis Miguel y muchos decían es que sigue siendo Luis Miguel y ahorita justo creo que lo hizo muy bien rompiendo eso de que ya se acabó la temporada y ahora voy a hacer más cosas y ya no estoy en ese personaje lo hizo muy bien lo hizo muy bien increíble actor yo lo admiro muchísimo y lo quiero muchísimo y pues bueno entonces no sé la onda cambiando de tema la onda del reality en esa época cuando empezó no había redes sociales empezaba Instagram yo no tenía redes sociales creo que tenía Twitter o algo así pero nada y ahí creo que me di cuenta del poder de las redes sociales y poco a poco iba subiendo y cada vez que pasaban un episodio de Lucky Ladies era una locura en redes sociales y también ahí te vas como como figura pública te va lo bueno lo que decía Colu la vez pasada no sé si eso lo incluí como figura pública eh te atacan horrible en las redes sociales y y llegas en un momento como allá como que que te valga en algún momento tuve un novio que que le afectaba mucho esta onda de las redes sociales de que pero en qué sentido de que si alguien decía algo negativo se clavaba y se clavaba y se clavaba tenía talk no te sé entonces se clavaba se clavaba se clavaba y le afectaba semanas sí así que no vamos a decir nombres es un locazo pero le afectaba muchísimo ¿me entiendes? entonces tienes que tener también esa habilidad de que te valga madres lo que la gente piensa creo que no solo de que si eres figura pública en general en la vida amigues sí totalmente o sea que te valga madres lo que la gente piense de ti tú haz lo que te haga feliz y a la fregada pero es una de las cosas positivas que me dio el reality pero en la hora de la transición de querer yo ser respetada como actriz ¿sentías que había cierto juicio como esta chica que es en reality no es actriz? esto habrá sido acabé el reality hace no sé cinco años seis años ya no me acuerdo y en esa época todavía no estaba todavía no muchas producciones apostaban por gente influencer que actuara todavía no estaba tanto de moda eso o sea como que de repente ya las producciones empezaron a darse cuenta que los followers y el tipo de personalidad podría funcionarles en ciertas producciones entonces para mí esa transición de saltar de actriz de reality a actuar fue muy difícil o sea como que se me cerraron mucho las puertas en ese sentido o por lo menos la manager con la que yo estaba en ese momento me decía es que usted ven como influencer como niña de reality y no o sea como que no te ven como actriz entonces también ir curando el instagram para que los productores y los directores vean si esa frescura onda de lo que tú quieres proponer para no perder tus followers pero también este lado actoral ¿me entiendes? oye yo te quiero preguntar de eso de las redes que es un tema que yo constantemente tengo constantemente tengo en la cabeza ¿qué tanto de tu esencia y de quién realmente eres tú está en las redes y qué tanto es un poco un personaje que tú te construyes? yo siempre le digo a todos los que me conocen y luego posteo cosas en close friends que es nada que ver no se crean todo lo que está en las redes Chávez porque también eso causa mucha adicción y no hay tanta perfección la vida de la gente no es perfecta tienen todos sus monstruos todas sus cosas entonces obviamente tú vas a postear lo que más te guste y se respeta mucho la gente que también postea todos esos cuando están llorando o cuando están pasando algo fuerte pero no no toda la vida de esa persona son sus redes sociales eso sí que que lo tengan en cuenta porque hay muchos chavitos más la generación Z y la que está abajo de la generación Z están muy clavados con eso y está bueno pero nos pasa a todos nos pasa a todos o sea el otro día platicaba con una amiga mía y ella me dijo tuve que tuve que cerrar mi Instagram porque me empezó a dar mucha ansiedad que mi vida no es tan fabulosa como la de las chicas de mi edad y entonces dije porque no estoy yo en un yate en este momento pasándome la increíble mi vida es deplorable y te hablo de una mujer que yo respeto y admiro muchísimo y que hace cosas increíbles porque está comprobado que causa un tipo de adicción genera ansiedad por supuesto entonces no está de más echarse unas vacacioncitas de las redes sociales y ver qué pasa pero cómo o sea cómo lo combinas tú o sea cómo le haces por ejemplo yo te veo en las mañanas de hola me voy a tomar este jugo verde voy a hacer ejercicio y luego estás paseando a prudencia y o sea yo que siento que mis redes son muy privadas kish kaina este yo lo admiro yo digo wow o sea cómo cómo lo cómo lo combinas cómo cómo logras el arte de mostrar mira tu esencia hay chicas que que lo hacen a full y diario ponen cosas yo la verdad ya me doy espacios eh donde digo hoy si no voy a postear nada hoy no quiero que nadie sepa dónde estoy y hay veces que lleno mi feed de stories y pongo todo lo que quiero compartir creo que o sea dejar claro como qué qué es lo que yo quiero compartir esta vida este lifestyle healthy pero también que sea divertido porque también tengo esta dualidad donde tengo este lado muy healthy pero también tengo este lado donde me gusta mucho socializar más que la fiesta de que el reveno lo que sea me gusta mucho socializar y salir y conocer tuve mi época de festivales un programa de festivales donde iba a muchísimos festivales y me encantaba también eso entonces como que tengo esta dualidad y el mensaje que yo quiero poner en mis redes es chavas no tienen que ser 100% healthy o 100% reventada pueden tener esta este equilibrio en su vida y ser una mujer poderosa y realizar tus sueños como lo yo lo estoy haciendo o sea es también también tiene que ver entonces con conocer a tu público ¿no? porque tú me dices chavas entonces generalmente te siguen más chavas y les hablas o sea mi pregunta generalmente cuando veo estas estos stories y a los influencers yo digo ¿a quién le hablan? pues sí cada quien tiene su público ¿tú tienes claro a quién le estás hablando? mi público es como 76% mujeres con todo y de que mis publicaciones luego son así como muy sexys y todo eso mi público es 75% mujeres el resto hombres y contando de que hay muchos hombres gays que me siguen entonces restale quién sabe cuántos hombres de ese porcentaje son son gays entonces a mucha gente le extraña eso a mí me encanta porque al publicar no sé una foto en bikini o de estas de las campañas de Marica Vera que he hecho siento que más que mostrar mi cuerpo como para visualmente favorecer el gusto de un hombre es más para empoderar a las mujeres y decir güey cuídense amen su cuerpo no importa qué opine la gente ustedes si te sientes bonita y te gustó esa foto súbela o sea a mí sí me has inspirado más de una vez a irme al gym o sea debo decir y muchas amigas de que el yoga de que todo eso entonces o sea que les haga la madre ustedes posten lo que quieran el chiste es divertirse también en las redes sociales ¿no? y pues bueno esa es la evolución que he tenido yo Muriel me encanta felicidades estoy feliz esto ya quiero que podamos decir y verte y vivirlo contigo ya espérense ya lo estás preparando y bueno este año este año sí ya y este año va a salir una película que se llama ¿Qué culpa tiene el karma? que la este Larisa Aislinderbez Gil Cerezo Renata Notni y Giuseppe y ahí hago una participación pequeña ahí voy a estar también ay pues qué dicha qué dicha qué dicha qué me lo eres oye ya pero basta de mí ¿por qué no pasamos a la sección? bueno va es más divertida siento siento yo siento yo que es más divertida así que hablemos de sexo en la sección ¿por qué te ríes? ¿por qué te ríes? a ver ya porque a ver te voy a preguntar porque este es tu día porque estamos de fiesta en esta cabina y yo también ¿no? eso es mocatriz nadie sabe qué es mocatriz nadie sabe qué es mocatriz pero qué me dicen de moscatriz es un chiste muy tonto se metió una mosca aquí y pues bueno la mosca una moscatriz insecto cantante y actriz qué estúpida ay no ya perdón a ver cuéntanos qué es lo más deal breaker que te ha pasado sexualmente con alguien o sea de que estaba saliendo con alguien todo iba bien y de pronto pasó algo y dijiste no puedo con esto un deal breaker pero sexual porque hay muchos un deal breaker sexual que quizás para los demás fue lo que sea pero tú dijiste con esto neta cuenta primero el tuyo yo sí 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 bueno es que el mío el mío no sé si sea tan relevante porque la verdad es que pues pues no me fui o sea era un deal breaker pero tú de ociosa te quedaste o qué de pícara de pícara de traviesa me quedé qué bárbaro de pícara lo más lo más loco así que les puedo decir esto sí a ver me quedé pensando días y años después todavía me acuerdo y digo qué es esta cosa de pasar estaba con un novio y este novio no puedo creer que voy a contar este novio de repente bueno estábamos ya ahí o sea haciéndolo y entonces tenía mucho la costumbre de decirme mamá y a mí me parecía algo raro pero no mamacita no mamá porque era era un hombre que no era mexicano entonces hablábamos generalmente en inglés y me decía mamá en español a mí me parecía curioso un poco twisted pero no sé no sé no sé estaba más travita también se me hacía ¿cuántos años tenías? que habrán sido como cinco ok ok si como que a esa edad todavía aceptas muchas cosas twisted porque dices estaré mal o es lo nuevo de ahora una cosa graciosa de suceder a ver y entonces me decía mamá y estamos ahí en plena cosa y de pronto me dice mamá yo sí no pero actual actual me dice mamá me dice ¿eres mi mamá? y yo o sea traté de ignorarlo pero lo volví a preguntar esto mientras te está penetrando sí sí murié sí ahí ya en la cosa y y luego como que ya le tuve que decir que sí no sé la segunda tercera vez que me preguntó mamá y yo que sí soy tu mamá y me dice ¿y si eres mi mamá? ¿por qué me violas? lo voy a repetir ¿y si eres mi mamá? ¿por qué me violas? no pues tuve un momento dramático como como del hámster así y dije ¿qué? o sea ¿cómo me ponen en esta situación? y entonces o sea tenía de dos ¿no? o sea me sacaba de donde le decía oye ¿qué onda? no iba a ser eso sí tú seguiste y ya o sea no pues como que mi decisión fue como me acerqué sigilosamente y lo tomé como con un poquito de presión en el cuello o sea luego medio ahorcaste poquis poquis y me acerqué así y le dije ay no es que no les juro que esta sí esta sí me la saqué de del Espíritu Santo y me le acerqué a su oído y le dije porque te gusta y se vino seguro y ya y qué pasó después o sea si yo con ese jueguito ya le apliqué ya le apliqué yo el sexo ya de porque te gusta porque no te sé que todo es válido en el sexo o sea este tipo de fantasías y todo hablándolo con tu pareja puede ser muy válido si los dos están de acuerdo voy a contar algo esto va medio loco la verdad sí tengo que decir que sí sí me quedé después pensando o sea qué onda con o sea mi novio está ya si tiene issues ya cuando me decía mamá ya a mí me daba risa porque yo me acordaba de ese momento y les juro que han pasado los años y nunca se me va a olvidar y después de eso ¿cuándo cortaste? o sea ¿pasaron cuánto tiempo? no pero muchísimo ay qué lola qué pinche pila no yo estaba feliz la verdad es que se me hacía me hacía súper cool me la pasé increíble me encantaba se me hacía obviamente sí estaba medio locatour pero se me hacía cagado o sea ya voy a contar dos cosas a ver uno que no fue deal breaker porque me está animando esta anécdota y uno que sí fue muy deal breaker ok el que no fue deal breaker que ni me animé que son estos juegos sexuales que les estoy tratando de decir que está muy bien si es consensuado y lo platican me pidieron hacer golden shower ¿qué es el golden shower? ¿lo hiciste? o sea yo hacérselo a él oh por Dios no 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 él a mí el golden shower para los que no saben y son muy bebés ingenuos es que tu pareja te haga pipí en no sé cualquier parte del cuerpo puede ser la pierna este pues donde sea donde quieran ¿no? ese es el golden shower ¿y dónde te lo pidió específicamente? ah no como estábamos en mi casa evidentemente le dije que en la regadera porque en ningún otro lugar más podría ser o sea de que ¿quién va a limpiar eso? Muriel es una mujer muy púlcara y muy especial con el tema de su casa es una mujer que tiene su casa perfecta ¿estás estirada? claro que no pero supuse que no soy la más desmadrosa no pero no ya he tratado mejor de tenerla más más es que güey tengo demasiadas cosas y como la casa museo le llamamos la casa museo pero bueno y entonces pues ya dije lo amo es una experiencia nueva estoy abierta a experimentar esto let's do it tomando un chingo de agua ya sabes pues va va baby acá vente a la regadera que no sé qué pero ya lo estaban haciendo o de la nada vas y haces pipí no como que él ya me lo había pedido y como que me lo pensé y le dije ahora le va pasaron unos días y entonces como que medio estábamos ahí fajando y me dice ay andale me gustaría que hicieras esto y yo ok let's do it y pues ya en la regadera pues güey o sea no es tan fácil porque tienes que estar relajado ¿me entiendes? no es así como que nada más ok ya lo hice y se acabó pues ya lo hice en su pierna en su pierna está chavísima en su pierna ay pues ¿dónde quieres güey? que me levanta o sea te tienes que levantar o sea no es como un hombre que pueda apuntar güey o sea y ya sabes una mujer es más difícil pero ¿por qué le dijiste siéntate o no sé? no pues porque él quería en su pierna o no sé ¿en su pierna? ¿dónde lo hubieras hecho tú? ¿lo has hecho? no pero performativo como que siéntate y que se le escurra no sé algo más sensual en el pecho ajá pensaría yo pues bueno fue en su pierna ya sabes y este y ay sí es que ¿le prendió? pues le prendió y luego ya cogimos y estuvo o sea después de que se echó un regaderazo y creo que cogimos en la regadera pero le gustó muchísimo pero solo fue una vez ya no lo volvimos a hacer oye pero pues Agustín mi perrito y esposo es fanático del Golden Shower así vive ¿cómo? a puro Golden Shower lo saco a pasear y le tengo que estar jalando porque se les mete así en la cabeza no manches así de que pues mira no te dices Agustín para y ahora perdón perdón por eso Agustín lo pueden editar no da igual bueno y el que sí fue Deal Breaker que tú me tú me incitaste a esta relación no les tengo que hacer un preámbulo de esto porque yo estábamos en un evento que nos estaba dando mucha risa estar pero no te sé que mi historial de parejas había sido muy malo es deplorable es deplorable entonces ya estaba en mi soltería estábamos en este evento donde estábamos solteras las dos y nosotras ay sí qué increíble un Oktoberfest o algo así aquí en México y entonces estábamos ahí y yo le dije a Muriel por favor déjame elegirte un buen güey mi concepto de un buen güey es muy distinto del de Muriel entonces yo elegí un hombre que para Muriel era un mi rey asqueroso es que así te gusta a mí me encanta a mí la verdad es que este y entonces se lo llevo a Muriel yo me quedé platicando con su hermano que era buenísima onda un güey lindísimo educado educado o sea un amor de güey con mucha onda también fiestero que eso era importante para mí o sea que no le gustara nada más quedarse en la casa echando la flojera sino era un tipazo la verdad es que tuve el mejor ojo yo tengo un hojazo para la gente y se le llevé a mi príncipe por favor que no escuche este episodio por favor no lo escuches y empezó a jalar o sea Muriel siempre empezó a salir con él empecé a salir con él no no extrañamente como soy yo no tuve relaciones luego luego con él me esperé ¿cuántas citas? tres no qué barba oye eso para mí es como está bien sí yo supongo que yo te decía espera seguro seguro as always y pues empezamos pues empezamos y todo todo bien no no era la primera vez generalmente yo no llego a un orgasmo con alguien sí sí ya me quedé ahí y valgo madres pero generalmente no llego a un orgasmo en la primera vez no lo hagan en sus casas no se queden al primer orgasmo por favor no se ha llevado a lugares bastante deplorables sí sí o concienticen que es nada más eso y no se enganche con eso pero bueno y entonces pues este yo no quería aún usando condoño no quería que termina así ¿no? entonces I was making a a handjob ok para que terminara este hombre ah o sea ya ya lo habían hecho ya lo habíamos hecho pero pues no esa noche pensé que fue antes de no 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 y cuando lo hicieron bien sí todo bien pero te digo que me tardaba años y dije no 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 a ver ya ya que hueva tú neta no te preocupes por mí lo tengo muy consciente no va a pasar nada luego puedo acabar de otra forma pero yo quiero que ¿no? entonces estaba en eso y de repente una explosión no normal no normal te lo juro una eyaculación que cayó hasta el techo te lo juro te lo juro por todos lados fue así como de que ¿te acuerdas las escenas de Kill Bill cuando mataban a alguien y era alguien y les cortaban el brazo y todo por todos lados eso o sea fue muy grotesco güey no 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 sé o sea a las personas que les cuento me dicen ay pero no puedo qué rico qué sexy te lo juro no fue te lo juro no fue no fue no fue fue qué cara pusiste demasiado grotesco para mí porque además era mi casa como tú dices o sea era mi casa y fue así como de que por todos lados ok esto chavas si existe y se llama hiperespermia si existe bebés la hiperespermia es una alteración en el volumen de la eyaculación de un hombre evidentemente y se se cataloga cuando la eyaculación supera los 6 mililitros una eyaculación normal es de entre 2 a 6 mililitros de 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 semen esto sucede porque la inflamación de las vesículas seminales pues están hinchadas y y sacan de más pero esto no quiere decir que tengan mayor cantidad de espermatozoides ni que sea más fértil esto no quiere decir que sea más fértil en cuanto a la cantidad de espermatozoides sino solamente es meramente un efecto especial ajá es un efecto muy muy especial ajá y de ahí ya no me lo pude volver a coger o sea neta traté de salir con él dos veces más en tiempos espaciados y neta ya después de esa experiencia ya no pude o sea le veías cara de efecto especial así que lo veías y tú todo el tiempo así es esperando el splash entonces si existe es algo que pues le pasa a los chicos y pueden ir con su urologo con su doctora esto se puede controlar la verdad es que no sé si se puede controlar según yo unos dicen que también es por abstinencia entonces es lo que yo pensé le pudo haber pasado a él o tal vez sus glándulas ya se desinflamaron y hay que buscarlo para saber las vesículas perdón pero también existen otras condiciones como la hipospermia que creo que está peor porque es cuando un güey eyacula menos de 1.5 mililitros de seme y ahí si tiene que ver con infertilidad o tampoco ahí si tiene que ver con infertilidad porque obviamente no tiene la cantidad de espermatozoides que debería de tener para poder llegar a fecundar un óvulo y la peor es la aspemia que esa sí es nada es como si tuvieran o sea nada entonces pues bueno dentro de de todo él estaba muy bien pero yo personal ya estaría casada en otra cosa estaríamos en este episodio y bueno la aspemia nada más para que sepan es causada porque la eyaculación son por dos cosas o se regresa porque hay una obstrucción de algo o el güey nació con sus conductos de eyaculación mal entonces no sale correctamente puede ser un defecto de nacimiento interesante pero también sí también algo que está algo que es muy interesante es que también también hay eyaculación femenina sí bueno ya que estamos hablando de la eyaculación masculina pues hablemos obviamente que estamos en Dieftalk en la eyaculación femenina que no es igual lo que sí les quiero decir es que no es igual a la eyaculación masculina no huele igual no se ve igual no se siente igual no puede tener algunas propiedades como de proteínicas parecidas pero no es igual eso sí que quede claro claro ocurre por la contracción de las glándulas de esquene así se llama y pues se encuentra en la uretra para las que piensan que sale dentro del útero no una eyaculación femenina sale de la uretra sí entonces si encuentran líquido seminal es líquido seminal no es que eyacularon ustedes que no les quieran ver la cara de chinas exacto así que que digan no seguro tú eyaculaste no sale por la uretra y tampoco huele igual entonces para que no se las saquen porque ya sabemos que luego son bien mayores algunos 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 son muy proper como la hiperespermia fue que no quisimos y esto pues el la eyaculación femenina generalmente sale o tantito antes del orgasmo o durante el orgasmo y hay unas chicas que también son o sea se mojan pero a ver espérame esto es igual que el squirt no no esto es punto y aparte del squirt no no esto es muy diferente al squirt el squirt es orina diluida y se puede o sea hay una técnica sí hay una técnica y es la técnica es manual no se puede estimular con el pene es una técnica manual ajá que una mujer puede ¿tú haces squirt? no yo no hago squirt a ver pero cuenta una mujer o sea tú puedes generarte un squirt o un hombre te lo puede hacer es una técnica con una serie de pasos y una vez que lo logras estimular es como que lo puedes seguir haciendo ¿sabes? como si como si desbloquearas un nivel el 10% de las mujeres pueden producir este fluido con frecuencia o sea solo el 10% de las mujeres lo hacen ya o sea descubrieron este ¿cómo decirlo? esta 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 llavecita para hacerlo ¿qué? ah nos están diciendo aquí el grupo de trupe que tenemos a una productora que sí sabe del tema ¿a la reina del squirt? ¿cómo? ¿está aquí la reina del squirt? ¿tini? ¿eres tú? oye ¿por qué no vienes para acá y nos cuentas? porque como yo tampoco sé mucho del squirt ¿tú has hecho squirt? según un güey que me lo hizo según yo no nada más como que dijo no ni eso o sea como que yo no me sentí tan mojada o sea según yo nada más dijo sí te hice squirtear para que él se sintiera bien pero según yo sí sí viene la reina del squirt a ver ¿sí? sí va a venir a ver creo que aquí tenemos otro micrófono la reina del squirt tenían que decir eso ¡tini! un aplauso para Tini nuestra productora adorada a ver cuéntanos este es un temazo me encanta pero ¿tenemos audiencia? yo te presto los míos o bueno supongo vamos a empezar Tini a ver cuéntanos o sea tú eres de estas mujeres del 10% que para ti o sea siempre lo has podido hacer no es que justo hace rato que platicamos un poquito sobre esto hice memoria y me ha pasado o sea me pasó una vez con un cabrón que me dijo quiero intentar algo entonces me dijo acuéstate y como que hizo como su magia introdujo sus dedos hizo su magia y después como que se detuvo hizo presión sobre mi vientre y yo exploté la verdad como que no me acuerdo mucho explotaste a ver o sea ¿cuánto tiempo fue? ¿qué tanto mojaste? ¿fue un charco? tengo muchísimas preguntas ¿ya estabas excitada? o sea ¿ya estaban ahí? sí no ya estábamos como en el foreplay a punto de coger y como que como que se le bajó la erección y me dijo bueno pero hay muchas cosas que podemos hacer y así jalo muy bien él sí bastante bien no después no resultó ser un tipazo pero bueno ya saben cómo son cogimos chido y dadivoso en la cama chido sí pero y eso fue como un caso súper aislado ¿no? sucedió empapé todo afortunadamente estábamos en un motel entonces ¿te asustaste? o sea tuviste este rollo de wow ¿qué acaba de pasar? no me asusté pero como que sí es una experiencia muy extracorporal o sea como que te desconectas un poquito de que ves estrellitas wow y después pero no es tan placentero como un orgasmo no bueno no sé o sea como que se apodera mucho de ti ven que cuando estás a punto de llegar como que la energía se como que se concentra te vas a the zone ajá es como si en ese rush te quedarás como un poco más como que levitas ahí te desconectas un poco y después pues you let it go ajá y tú lo puedes controlar o sea cuando te estás cuando ya no no me ames nada o sea es una o sea lo que yo lo que yo he escuchado es que de repente tienes ganas de hacer o sea como que te dan ganas de hacer pipí y el chiste es no aguantarte no aguantarte sino nada más no creo que yo no soy tan consciente ni de mi cuerpo ni de nada o sea como que si me desconecto muy cabrón y después de esto que pasó o sea después de esto tengo una pompi que es como mi fuck body de cabecera un saludo para esa pompi un saludo a la pompi lo que yo saludo a la pompi y nos vemos de repente y como que nos queremos nos respetamos un chingo y cogemos seguido y ese wey un día me dijo acabo de ver algo en internet y lo quiero intentar y así jalo y esa vez fue diferente porque como que él o sea estábamos cogiendo y metió la mano también o sea como aplicó el double penetration o sea o sea Timmy o sea yo estaba arriba de él y Timmy muy bien este es que no me acuerdo muy bien porque les juro que si es como una cosa como bien extracorporal pero si estábamos cogiendo yo estaba arriba de él y me dijo a ver espérame y ya como que me movió tantito me acomodó metió su mano y justo también me acuerdo mucho que hacía presión como como si hiciera presión con su mano la de adentro y la de afuera al mismo o sea al mismo nivel empujando como las paredes que lo que hacen es estimular tu punto G la verdad la parte científica no me la sé por dentro y por fuera yo de lo que pero bueno tú sabes tienes esa experiencia ¿no? que también perdón ¿leíste? o sea yo lo que leí es que con la mano estimulan el punto G de esta forma y entonces claro lo que dices tiene lógica seguramente la otra mano la ponen encima del punto G como para causar presión no, no sé estamos diciendo cosas causar presión y hacer el chisguete lo que viene siendo el chisguete si necesitas como de que el cubre camas impermeable güey o sea si es una cosa así o sea yo la primera vez dije güey voy a echar a perder mi colchón o sea you know you know si te pasó ¿estás de acuerdo? o sea es lo que yo te decía según un güey que me lo hizo no, no, no perdón o sea no hay forma de que es que justo o sea hay una explosión en ti que no explota y después explotas o sea es como no sé es que si es difícil de explicar o sea es el es el orgasmo más porque no es un no, el squirt es un poquito más squirt es diferente a orgasmo o sea pero lo que yo quiero preguntar es ¿con el squirt tienes un orgasmo más fuerte? no particularmente o sea sentí más bien que como que prolongó mi estado de placer o sea coger ya es chido y todo lo que tiene que ver con estar piel con piel es chido pero sí como que sí prolonga un poco el este como este estado liviano en el que te encuentras antes de venirte o justo cuando te estás viniendo que es así increíble ¿y siempre va junto con pegado con el orgasmo? ¿o puedes squirtear y no tener no, esa vez como que lo empapé ese güey y después seguimos cogiendo y después yo me vine o sea sí puede ser separado esa vez sí y ahora como que sí desbloqueó un nivel güey porque yo o sea como no me ha vuelto a pasar con nadie más pero con mi magic wand yo solita así lo logro o sea como o sea ya eres una experta no, no sé o sea experta en conseguirlo como que sí sí es una cosa de estado mental ven como a veces tienes que estar como tranquila lista feliz de que las velitas como tú también como muy sensual pero sí o sea como que sí desbloquea ese nivel y entonces o sea esta desbloqueada de nivel ahora cuando tienes relaciones sexuales ¿sientes más placer que antes de conocer el squirt? ¿o no? no, no creo que más eso pero sí me doy cuenta cuando se está triggerando ese pedo o sea cuando alguien estimula es del punto G supongo si me doy cuenta que se está este como organizando esa energía o sea como tú nada más lo vas sintiendo ahí dices oh pero la presión es como muy importante está bien chido yo yo pensaría que todas podríamos yo creo que más bien cada cuerpo es muy distinto las mujeres todas somos muy diferentes y como con la mano correcta yo creo que todas podríamos lograrlo muy bien muy inspirador Tini muchas gracias ¿te quieres quedar acá? un aplauso a Tini para el show un aplauso gracias Tini por tu por tu gran experiencia este vamos a bajar esto otra vez gracias oigan estuvo bien divertido esto pues sí ya pues a investigar como 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 generar el chisguete y nada pues cuéntenos cuéntenos si lo han hecho si no lo han hecho es que sabes lo que nos ha faltado decir que nos escriban por Instagram o por Twitter qué opinan de todos estos temas y a ustedes les han pasado claro o sea estaría padrísimo interactuar con todos ustedes y propóngannos también si hay un tema del que quieren escuchar todas las propuestas son infinitamente bienvenidas exacto si tienen alguna duda también les podemos mandar información si si tienen alguna duda de la información que compartimos con gusto acérquense a las redes sociales de DF Talk y les mandamos la información les mandamos las fuentes las redes sociales son arroba DF doble guión bajo talk y también sigan las redes sociales de nuestro gran equipo de producción arroba troop yo soy la Muriel H E yo soy Pilar ST Cruz y pues bueno que concluimos con toda esta conversación uno yo concluyo que chicas sean como quieran ser en redes sociales o no en redes sociales que les valga madres y ustedes sigan sus sueños creo que lo que yo he aprendido dentro de todo lo que me ha pasado de mi experiencia laboral como sentimental personal de amigas también es de que que te valga madres lo que lo que piensen de ti la gente que va a querer estar contigo va a querer estar contigo por como eres y sigan sus sueños entre más estés tú trabajando en tus sueños haciendo cada día cualquier cosita que eso empuje a lograr lo que sea tu meta do it y si algo no te sale a la primera ese es el mejor estímulo para seguir intentando y seguir intentando y seguir intentando porque yo creo que en cualquier camino y en cualquier camino a conseguir un sueño y a y a conseguir la realidad que tú quieres manifestar en tu vida siempre va a estar el no y es parte de nuestra vida y es también abrazar el no una y otra y otra y otra vez y seguir y seguir y si tú ya sabes qué es lo que quieres y para dónde vas así te lo digan tus papás tus abuelos tus jefes da igual sabes tú lo más importante es para mí la vibración más importante que conozco es el entusiasmo y si tú tienes entusiasmo la energía que eso expande nada puede contra eso nada malo se puede meter y seguir y seguir y obviamente cuesta trabajo y obviamente te vas a sentir mal y lo vuelves a intentar hasta llegar a donde tú quieres estar o sea no te des no te des por vencido hasta llegar al chisguete por vencido hasta que tú veas el chisguete y en conclusión con los temas de la sección que me dijeron muchísimo es que te digo creo que voy a explorar más esta onda del square aunque yo creo que es más una cuestión visual no sé me gustaría entrar como dice Tini en ese zone a mí se me da curiosidad sí ¿no? nos vamos a poner a practicar ajá exacto si llegas a ese zone y es más prolongado el chiste es estar ahí pues también conociéndote porque es una forma de conocerte más totalmente ¿no? y pues nada que no haya tantos deal breakers sexuales me encantaría que no hubiera tanto y yo lo extraño y él hay que hablarle y pues nada este ha sido un episodio más de The F Talk muy muy divertido más íntimo porque estamos nosotras dos y bueno nuestra invitada sorpresa que no tenías ni idea que iba a venir Tini nuestra productora una de nuestras productoras síganos en las redes sociales oigan y cualquier duda comentario o si se les ocurre un invitado que quieran que esté aquí con nosotras platicando escríbanos un mail a audio arroba tru punto com punto m esto fue The F Talk hello hello let's talk about sex here we go The F Talk